Rancho San Miguel, la ganadería líder de Occidente, de gira por el estado de Puebla. Ranchero y el espíritu promete, le hace un extraño, el público comienza a aplaudir. ¡Púbalo, cárcalo! ¡Ayúdalo! Vamos con Ranchero. Antes que nada hay que ver por la integridad física del jinete. El resultado de la monta será algo muy secundario. Servicio médico para Ranchero, si son tan amables. La mejor medicina la tiene el público con ese aplauso por el Ranchero. Es la manera valiente, la manera intrépida, la manera atrevida de llevar monedas a casa. Él no ha escogido vivir entre gritos, aplausos y reparos. El destino no lo llevó hasta ahí y creo que va a seguir el Ranchero en unas batallas de esa. Maestro Raúl Merrebé, ¿cómo lo viste? ¡Iscena, escena! ¡Uyón, ábre! ¡Y su rosteño va a andar! ¡Uyón, ábre! ¡Uyón, ábre! El caporal cayéndose de borracho, por ahí viene el caporal cayéndose de borracho. ¡Gritándole a Loma, que no se echenme ese toro gancho! ¡Gritándole a Loma, que no se echenme ese toro gancho! ¡Gritándole a Loma, que no se echenme ese toro gancho! ¡Gritándole a Loma, que no se echenme ese toro gancho! ¡Apan toro que allá va! Mi pensamiento va bien, mi pecho con gusto se halla. Yo vivo en un jagalito, por fuera de la muralla. ¡Uyón, ábre! Gracias.